Lamento, un sollozo, y la gente está alarmada, que ha pasado en el mundo, que ha pasado en el mundo. Se oye un grito, un lamento, un sollozo, y la gente está alarmada, que ha pasado en el mundo, que ha pasado en el mundo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mucho dice, que una nave, mucha gente se llevó. Oh, 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 pero escucho, a lo lego, alguien grita, alguien grita, Cristo vino. Aleluya. Eres poderoso, oh, amado Dios, oh, te adoro, te adoro, te adoro. Yo te adoro, te adoro, te adoro. Te adoro. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, porque eres para mí, todo lo que un día fui, eres hoy mi amado Dios, que no me canso de adorar, yo te adoro con el alma, y con todo el corazón, 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 yo te adoro, te adoro, te adoro, mi Dios, amado Dios, no importa lo que pase, y no importa lo que pase, y no importa lo que pase, yo sé que si, como quieras lo vamos a hacer en esta noche, no importa que no me encones, yo voy pa' arriba, con gloria, ay, yo te adoro, amado Dios, y nadie pedirá que puedas adorar, y nadie pedirá que puedas alabar, 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 y nadie pedirá, y nadie pedirá, yo seguiré adorando, yo seguiré adorando, yo seguiré adorando, yo seguiré adorando, alguien puede seguir adorando, alguien dice que esta noche me queda fuerza para adorar, alguien puede decir que Jesús Cristo, todavía te sigo adorando, alguien adore, alguien puede seguir adorando en esta noche, y nadie pedirá que puedas alabar, 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 Yo seguiré adorando, yo seguiré adorando, yo seguiré adorando, yo seguiré adorando. Y como golpe de guerra es tu adoración, y como golpe de paz. ¡Gracias!